Somos una empresa que brinda servicios de transporte de personas en las ciudades del Perú y que contamos con resoluciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, así como el de las municipalidades de Lima y del Callao, respectivamente. Contamos con una moderna y equipada flota de buses, choferes profesionales, atención a las 24 horas del día, póliza de seguro para pasajeros, seguridad, puntualidad y eficiencia.